¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el podcast del Damage. En este episodio traigo un invitado especial, un nuevo talento que me da mucho gusto que que ya se ande mostrando que ya ya se ande destapando pues de saliendo del clóset. No, bueno, mejor para no para no dar tanto rodeo, lo voy a dejar que él se presente y ya que él les vaya diciendo cómo está el show. Primero que nada, a ver, preséntate. ¿Qué dicen mi gente? Aquí andamos compadre. Primero que nada, muchas gracias por aquí por la invitación, por el espacio. Para toda la gente que no me conoce, soy su compito Tebralis, aquí originario de Tijuana. Más adelante vamos a andar contando ahí unas historias de lo que estamos haciendo y los proyectos que tenemos en mente. Comenzamos. Yes, sir. Estamos desesperados porque digas quién eres. Primero que nada, ¿por qué el nombre de Ebralis? ¿Qué dicen mi gente? Aquí su compito Ebralis, originario aquí de Tijuana, California, aquí presentándome en mi nuevo proyecto musical que traemos aquí en Puerta, ya aproximadamente hace unos tres años. Para la gente que no me conoce, algunos que sí. Yo soy hermano de Roger Saino de los Pes de Arranque. Está arriba, carnal. El nombre Ebralis salió a raíz de crear algo anonimato, algo que la gente pudiera apreciar como que anotaran un nombre con un género versátil para poder cantar muchos tipos de canciones y también para que la gente no me relacionara tanto con el grupo Los Pes de Arranque o mi hermano y no por nada malo, simplemente porque yo quería crear mi propio estilo, mi propia comunidad, mi propio público, mi propia esencia. Para que al final de cuentas, conforme fuéramos creciendo y avanzando como grupo, tarde o temprano la gente se iba a dar cuenta, algunos que pues soy hermano de Roger y iban a reaccionar ahí el team Bebos y podríamos crear una comunidad un poco más grande, pero con mi propio estilo y mi propia música. Eso fue la raíz principal del nombre de Ebralis. A ver, ahorita que mencionas tu propio estilo, ¿cómo describirías tu música? Lo que tú estás haciendo. Yo creo que sería música urbana, o sea, urbana con un poco de estilo de tijuanense. No nos queremos meter tanto al tumbado, sí traemos algo tumbado, pero no estamos tan enfocados en ese género. ¿Y tú en qué te basas para componer, güey? Me baso ahora sí que en anécdotas, en historias que me cuentan. Tú eres compositor, güey. O sea, ¿tú compones tus rolas también? Yo y Joel, Joel Leal, es mi requintista, le mando un saludo al viejo. Ok, para los que no lo no lo habían escuchado aún, él trae un proyecto, pues ahora sí que muy original, el estilo que trae es muy original. Sí es cierto, confirmo lo que dice que nada que ver con lo que era su carnal, porque su estilo es muy propio. De hecho, ahorita vamos a hablar también de eso. Las cosas que me han preguntado, ahorita se las voy a, ahorita le voy a sacar toda la sopa. A ver, dime, dime, pues, ¿cómo ha ido tu proceso? Pues, desde que decidiste, ah, sabes que yo también voy a cantar, ¿cómo estuvo ese rollo? Pues al principio no nos animamos, estábamos entre que sí, entre que no, estábamos viendo las posibilidades, no nos animamos, la verdad. Por eso fue que decidimos también poner ese nombre, como Ebralis, para que pudiera sacar mis rolas con tanta comodidad y eventualmente la gente se fuera dando cuenta de lo que estábamos haciendo. Esto surge a raíz de la pandemia, surge porque me vi en la necesidad de querer aprender a tocar un instrumento. Siempre quise aprender a tocar la guitarra, tomé clases de guitarra en la escuela, con eso aprendí las bases y mi amigo Joel, que es el que está ahorita conmigo, me fortaleció para agarrar más bases en la guitarra y empezamos a componer, empezamos a componer, empezamos a grabar y nos dimos cuenta de que podíamos hacer algo por los dos juntos. Tomamos la decisión de crear este proyecto, creamos el proyecto como Ebralis. Ahorita ya es un complemento de más artistas que están conmigo, somos un conjunto. ¿Ya tienes un cuadro? Ya tengo mi cuadro, ya tengo mi cuadro vaso, que le mando un saludo a todos los viejos, así nomás. ¿Y cómo fue que te juntaste con el Joel? Joelito, a Joelito yo lo conozco, él tocaba en un grupo que se llama Séptima Scala, ahí sacó algunas con ustedes, ahí estuvo sacando el viejo y dio entre unos amigos ahí de, en común, nos dimos ahí la relación, cuando él terminó su grupo, al tiempo él ya se iba a salir de la música, de hecho él ya iba para afuera cuando le hablé para que me diera clases de guitarra y mi hijo, no, ya voy para afuera, le dije, no, no, ¿cómo crees? ¿cómo crees? Járate, járate. Ya empezó a dar clases y pues como que los dos empezamos a notar que había un click, un click en la música, ¿no? De poder componer y todo el show, dijimos que hay que darle para adelante, hay que darle para adelante y como tío empezamos a grabarnos videos sin subirlos, nomás los grabamos para nosotros y componíamos y todo y nos empezó a gustar y vimos como cada vez fuimos progresando hasta que decidimos ya lanzarnos ya, ahora sí que como artista que fue en el 2021, a principios de año cuando lanzamos nuestra primera canción ya como oficial, como proyecto. ¿Cuál fue la primera rola que sacaste? Decía, mamá, no soy un santo. No soy un santo. No soy un santo. Esa la subí yo en el canal, ese que me tumbaron, mamá. Sí, mamá, nadie la subía. La alcanzó a subir ahí, me acuerdo. Pero nadie sabía que eras el hermano del Roger. No, nadie sabía. De hecho, hasta hace poco, hasta unas canciones, bueno, no me quiero adelantar. Ahorita me dijiste ya pues que por el estilo, que para que no lo compararan, ¿no? Así es. Pero ¿por qué tú decidiste empezar a cantar rolas pues del Roger ahora ya? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hubo? ¿Qué ya te animaste a sacar rolas? Pues eso fue más que nada como un homenaje. Un homenaje que yo siempre quise hacerle y mi idea siempre fue principal, este, juntar al grupo, juntar al grupo y poder sentir como la esencia de él y que todos se volvieran a juntar, ¿no? O sea, ahí te pusiste de acuerdo con el Samo, con el Samo, el Tony. Bueno, ahí a quién se jala hasta el Giovanni, ¿verdad? El compa Giovanni. El Giovanni. El compa Giovanni. El Iván. Sí. El Iván que ahorita está en... Está en el refuego. En el refuego. El compa Giovanni está en un millón. Sí, amor. Y Samo está en el cuarto power. ¿Quién faltaría? Es que ese cuadro lo trajo mucho tiempo el Roger. Pero era el Samo, el Tony. Y estaba... Y el Roberto. El Roberto y estaba el... El Roberto. Y un tiempo estuvo el morro este que falleció en un accidente feo, el Josué. De hecho, mucha gente no lo ubica, pero él estuvo también en el tiempo del Roger. De hecho, muchas rolas que el Roger sacaba, que eran Inés o que de esas como salen acá por debajo del agua... Sí, que danzan así. Muchas rolas las sacaba el Josué. Están grabadas. Ahí para los mangueras que no saben. Hay un chingo de rolas de los players de arranque que sacó el Josué. Que en paz descanse también. Él era del grupo cuatro, güey. No sé si lo llevaste a escuchar o se te hace... Fíjate que desde... Él le llevó a sacar jales. Así como el Iván también, que le andaba sacando jales a los players de arranque. El Josué también, güey. Ok. Y había varios ahí. El Iván está en un grupo que se llamaba... Grupo Distinción, creo o algo así. Ok. Con el Ramón Mayorquín. Salud para el Ramón. Es un morro que también ya es vieja escuela. Lo miras y con cara de niño, güey. Pero ya es vieja escuela en la musicada de aquí de Tijuana. Pues todos se conocen. Varios de los que anduvieron en la misma bola, ¿no? Sí, Monca. Por ejemplo, el Giovanni, pues traía el Comando Elite, creo que se llamaba el grupo. Y el Tony, pues siempre ha sido como que anda... Compa Tony. Diferente. Ese es un musicazo, güey. No, talentazo. No, compárale. Ahí le mando un saludo al viejo. Con ese güey sí, saludos para el Tony. Con ese güey tengo unas anécdotas que a lo mejor él ni sabe, güey. Había raza que me decían, no, que el Tony, que está bien perro para pila, que el estilo, que no sé qué. Yo no sabía ni quién era, güey. Hasta que un día, tocando con los plebes de arranque, güey, yo supe cuando... El que dice, estos son los plebes de arranque, algo así. Y miré que era ese güey y dije, a ver, ese güey es el que canta, güey. Pero un vergal de gente como... O sea, pues para no se acelerar tanto, unas tres personas me dijeron, oye, güey, ese está bien perro, es el pilero más perro de Tijuana, que no sé qué. La verdad, sí, la verdad, el Tony no es por nada, pero musicazo. Sí, pues de hecho, el Tony, el Tony, el Giovanni, el Martín, güey, Martín Abasta, son de los pileros más perros que hay, el Fito también, de Firme, güey. Hay varios que traen aquí el calibre. Sí, porque también son viejos, ¿no crees qué? Sí, ya traen la escuela, ya traen la experiencia. Bueno, entonces, por eso fue que decidiste como tipo homenaje sacar las rolas del Roger. Así es, decidimos un homenaje, este proyecto yo ya lo traía en mente y me junté con otros compañeros que crearon una, este, ¿cómo se le puede decir? Una casa productora. Ah, ok. Entonces, que también son amigos de mi hermano, de la escuela, de hace muchos años que estaban en la primaria de prepa juntos. Decidimos hacer este proyecto y sacar el homenaje. Más que nada, fue un homenaje y recrear como la esencia. Oye, güey, la sensibilidad, este bien que me te dice. Sí, guacha, tus amigos, que eran amigos del Roger, se hicieron unir a tu proyecto. Tú traes tu proyecto, sacas rolas del Roger, ¿por qué no te habías acercado con Damage Crew? Pues, él conlleva un poco el nombre del anonimato. Dime lo que es, güey. O sea, no te detengas. No, sí, sí. No, pues, la verdad, como va, pues, yo no sabía bien cómo empezar. O sea, no sabía cómo empezar. Y vaya, sabía que con el que tenía que ir era contigo. Pero quería que la gente no, luego, luego, me dijera. Te relacionara. Me relacionara, pues. Y no por nada malo. Simplemente, el punto de no relacionarme es que yo quería agarrar mi propio público. O sea, que mi propio estilo, lo mío, pues. Recrear lo mío. Porque tarde o que temprano, yo sabía que mucha gente. No por decir mucha gente, pero una que otra persona me iba a decir. Ah, tú eres hermano de tal persona. Sí, con que te escuchen cantar la perra parida. Por el estilo que traigo un poco de la voz. Porque traigo yo, pues, tú has escuchado mis canciones. La gente que las va a empezar a escuchar. Se va a notar que traigo un estilo diferente, pero en tono de voz. Y eso se parece mucho. Entonces, la gente se empezó a dar cuenta. Y, pues, el público también se fue haciendo un poco más grande. Que ese era el punto al final de cuentas, ¿no? Es que sí, sí es cierto lo que dices, güey. Por ejemplo, te tienen que escuchar cantar rolas del Roger. Así es. O que el Roger cantaba. Por ejemplo, la de la Romance por la Baja. O Cobacitos cantaba. Para que digan. A ver. Así es. Es su hermano. Sí, güey. De que, de hecho, había grabaciones por ahí donde ya habías en alguno que otro party cantado. Sí, ya, ya, ya. La de la China. La de la China era famosa que me lamentaba. A ver, seguimos con lo tuyo, güey. Yo, yo también tenía esa duda, güey, que te acabo de preguntar, de por qué no te habías arrimado con Damage. Yo sí, yo sí sabía más o menos, pues, yo consideraba, pues, por tus papás que a lo mejor por, por X o Y, no te dejaban que le entras de lleno a la música. O sea, también pensé por ti, porque yo, yo represento los corridos, pues, o sea, lo que es Damage Crew representa los corridos en Tijuana. Así es. No sé si todavía, no estoy mangreando, porque no vayan a decir, no, ya no. No, pero ya es un icono, ya, o sea, ya la gente ya sabe quién Damage Crew. Simón, entonces, por ahí, por ese lado lo puedo entender, de que dijeras tú, no, no quiero que me relacionen con eso. No quiero algo tan belicón, pues, quiero algo más light. Así es. Que, de hecho, tu proyecto, es, ¿cómo se puede mencionar? ¿Cómo se puede llamar tu proyecto? ¿Dentro de qué tipo de estilo entra? ¿Tumbado? Pues, la verdad, mucha gente me ha preguntado eso y yo no lo considero tanto, bueno, si es tumbado es tumbado, pero no quiero que deje de ser un estilo como local tijuanense, vaya, lo que tenemos aquí en Tijuana. Algo más, pues, también como urbano, ¿no? No sé en qué entraría. ¿Tú consideras que tu música es acá como cagasona? Nada, no, para nada. O sea, no, no, no le entra como, no me refiero que cagason de buscar Play Toys, sino la manera de interpretarlo como tipo trap. ¿No tienes esas bases tú? No. O sea, lo tuyo es tumbadón, pues. Pues sí, más tumbadón, más tumbadón, más arremangadito. ¿Y crees que tenga que ver, crees que tenga que ver el Joel? Sí, cómo no. ¿En tu música? Sí, el Joelito ahí fue una base. ¿Por el estilo va? Es que Joelito siempre me había comentado que como que él tenía muchas ideas de implementar tonadas, sacar tonadas, tonadas, y yo emboné con él para aplicar las letras porque yo se me ha dado un poquito de empezar a componer y empezar a componer. Y él es mi parte fuerte, fundamental. Entonces, entre los dos, creamos las canciones. Y hemos hecho de todo. Hay muchas canciones que están guardadas, que muchas que no han salido, que ya se grabaron. Románticas, hay baladas, hay de todo que hemos sacado porque nos gusta, siempre estamos ahí componiendo. Sí, creo que un día miré que publicaste una romántica. Sí, tenemos románticas y hay varias que están guardadas. ¿Ngún video, no? ¿O no salió de que ibas caminando en la playa, creo? Ah, no, sí salió. Se llama Adicto. Adicto. ¿Esa es romántica? Es romántica. Es romántica. Es romántica. De hecho, tenemos varias románticas. Ahí tenemos como unas, yo creo que hay como unas siete en las plataformas, como unos ocho corridos, más o menos. ¿Pero en qué momento tú, después de que te juntaste con el Joel, decidiste, ya le voy a dar, ya quiero yo hacer un proyecto y mostrárselo a la gente? Pues fue cuando sacamos, ahora sí que es la primera canción. Bueno, porque antes de grabar, de sacar la primera canción, hubo un tiempo. ¿Pero son compas? O sea, me refiero a estudiar en la escuela juntos, viven cercas. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo se va a juntar este de un grupo que estaba activo tocando contigo que a lo mejor tú andas en otro rollo? Sí, sí, sí. No, pues lo que pasa es que, digo, en la pandemia, yo tenía muchas ganas, siempre tuve muchas ganas de aprender a tocar la guitarra. Estuve en clases hace años y no aprendí, metí a clases en la escuela y aprendí en la escuela un poco las bases. Entonces me quedé con la espinita y dije, yo tengo que aprender a tocar la guitarra porque quería aprender a tocar a componerse. Había que podía plasmar mis ideas basándome en unos tonos. ¿Pero ese es maestro o qué? Pues, ¿sabes? A tocar la guitarra y dije, me voy a enseñar a tocar la guitarra de este güey. ¿Cómo lo conocías entonces? Ya lo conocí entonces. ¿Y lo cotorreabas? Y lo cotorreabas un poco. Yo lo cotorreaba porque cuando él estaba en séptima escala, lo llegó a ir a mi casa algunas veces ayer que lo contraté y se jaló la casa. Ah, ok, ok, ok. De ahí. Ajá, porque él es amigo de un amigo mío de la preparatoria. Entonces ahí se dio la relación y luego cuando lo empecé a jalar como dos o tres veces que fue a la casa el viejo, pues creamos una amistad en las redes, empezamos a cotorrear. A él le gustaba mucho la música de mi hermano, era fan de los plebes. Entonces ya cuando él se retira de la música, porque ya no está en su grupo, de hecho sus integrantes se fueron a otros grupos, él se abre de la música. Y fue cuando yo lo rescato al compa Joel y le digo, ¿sabes qué? Vente pa' acá, carnal. Y me empiezo a dar clases, aprendo a tocar, nos empezamos a grabar y cuando empezamos a grabar con las canciones, empezamos a componer, nos dimos cuenta de que algo estábamos haciendo, que le podía gustar a la gente. Que salía bien, pues estaban haciendo algo curado. Y hubo una transición ahí de que pues tú sabrás, no creen que yo todavía me lanzara de cantante, muchas cosas que se hubo ahí entre entorno. Es que sí es un tema delicado, por eso yo como con toda la gente, es obvio que se imaginan que hablábamos previamente. Por eso digo, este tema no, este tema sí, ya te pregunto lo que, pero sí es un tema muy delicado. Así es. Porque no tanto porque vaya a ser algo comprometedor, sino porque pues es algo muy privado. Así es. De ti, o sea, es lo que tú quieras mencionar de eso y si no quieres, pues de todos modos, que igual no lo puedes evitar, porque pues tu carnal ahorita ya está haciendo, a esta fecha está siendo viral en TikTok. Otra vez machín, está siendo impresionante, mis papás y todos lo vemos y no salen, no salen, no salen videos. Yo sé que este es el algoritmo, pero tenés que saber. Y luego, mira, sí, por ejemplo, en tu plataforma, en tu distribuidora de plataformas, güey, en los playlists, ni modo que no te salga un playlist que se llame Plebes de Arranque. Siempre de Plebes de Arranque. O que se llame, no sé, Doña Juana. Doña Juana, algo así. Sí, güey, hay un chingo. Un chingo, un chingo, de canales. Yo tengo un playlist que se llama arroba Damascrew, Damascrew Hits, algo así le puse. Y yo todo lo que subo, de algún grupo que subo, lo publico en ese playlist, güey. Creo que hasta tuyas las he puesto ahí también, los he seleccionado. Y ahí, güey, seguido me hace como recomendaciones, pues. Y ahí me sale, güey, cada rato que alguien subió uno de los playlists de Arranque. Yo digo, estos cabrones, güey, yo batallo, güey, para subir una rola que yo no tengo nada que ver, que viene un morro y trae un cover, tenemos que pagar una licencia o que esto y esto. ¿Cómo le hace toda esa raza para subir un chingo de rolas sin permiso, güey? Pero, pues, nosotros estábamos viendo que hay un vergal de la Rebu, güey. De la Rebu también. ¿Cómo le hicieron para subir esas rolas de la Revolución si las Ramón las tiene registradas y todo? No sé de dónde las saca la gente, la neta está cabrón. Pinches, pinches audios con el celular, güey. Sí, que lo graban, es la bocina y ahí te lo pasan y ahí son los que suben. Es importante que a veces yo me sorprendo porque, guacha, haz de cuenta que yo antes, güey, traía un celularcillo y con ese grababa en los paris, güey. Y yo era el típico mangarón que andaba en un paris grabando los... Esos audios son los que se rolan, güey. Los que se empezaron a subir. Pero todos esos audios yo los subí en el canal de Damage Crew, güey. Ok. Yo me acuerdo que le hacía una imagen, una fotito, le hacía una imagen y subía esos audios, güey. Me acuerdo que Miguel en sus tiempos, güey. No, papi, no subas eso, soy bien culero, güey. Un montón de raza de mi canal también. Bájame eso, estoy bien culero, güey. Yo lo grababa, güey, y lo subía, güey. Entonces, esos audios son los que rolan. Son los que se quedaron y empezaron a rolar la raza. De hecho, hace unos días en... Bueno, no, mejor no voy a decir dónde, pero hace unos días miré que andaban compartiendo unos audios de, según una fiesta privada, güey. Y ya yo me escuché y me puse a escucharlos. Y ya cuando los escuché, dice el Roger en una, dice... Ahí te va Andy, que no sé qué, y con Pau Daz, que no sé qué. Ay, ya sé, yo los grabé esos. Pero los andaban compartiendo como si fuera algo bien... Oh, esto quedó inédito y nunca los escuché. Nadie los subió ni nada. Pero nada, no quiero decir nada porque estoy ahí de infiltrado a la... Bueno, a ver. Cuéntame más sobre ti, pero no de la música. O sea, vamos a hablar más sobre Eric. Cuéntame, ¿de dónde te salió a ti el gusto? ¿Siempre desde antes con el Roger tú ya querías andar en la música o tú andabas en otro rollo? ¿Qué te dedicas tú, güey? ¿Tienes una profesión? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Aquí trae, creo que es su pareja sentimental. Ah, no es cierto. Pues mira, el gusto por la música siempre ha existido desde chiquitos. Siempre nos gustó la música a mí y a mi hermano. Y en la familia, la verdad, es lo raro que no hay ningún, este... Alguien que sea músico. Dicen que mi abuelo agarraba la acordeón ahí y se ponía y hasta ahí. Sí, sí hay otro primo ahí que toca el piano, de hecho también ahí toca el piano. Pero los que más les gustó la música, que siempre desde chiquitos éramos mi hermano y yo. Nos poníamos que en actividades familiares a cantar y que bailar y la chingada. Mi hermano, él siempre sí se metió más de lleno en la música. A mí siempre me gustó cantar en carioques, en fiestas. No me van a dejar de mentir mis amigos en la primaria. Siempre en el rocola, siempre yo estaba en el micrófono. Siempre me encantaba cantar. Pero siempre me gustó a mí mucho la banda. La banda, la banda. Me encantaba mucho la banda, un poco el reggaetón. Y escuchar eso nunca me metían todos los corridos. Pero ahora sí que de tanto escuchar a mi hermano estar componiendo en el cuarto lado. Luego llegaba con cada tona y cómo me escucho, cómo escuché esto. Ahora sí que inconscientemente se me empezó a meter el gusto por los corridos, por el regional mexicano. Hasta que me empecé a gustar más los corridos. Empecé a cantar, empecé a cantar. Dije, ah, bueno, pues también esta rama también está padre, ¿no? Ese fue el gusto por la música. O sea, ese es tu... Ahí nació tu gusto. Porque no tiene nada que ver con lo del Roger, ¿verdad? No, no, no. Ni siquiera es el mismo tiempo. No, no, no. Tú te decías que el Roger era el movimiento alterado. Sí, sí, sí. Tú estabas bien morro en ese entonces, ¿no? Yo escuchaba puro Band del Recó, La Arrolladora, La Calabaza, Te Presumo, Me Gusta Todo A Ti. Todas esas canciones eran las que yo escuchaba, las que yo las traía en el carro. ¿Tú qué edad tienes, Bessy? No es indiscreción. Veinticinco. No, pues es que sí estabas bien morro. O sea, realmente cuando falleció el Roger, ¿cuántos tenía? Dieciséis. ¿Tú tenías dieciséis, güey? Yo tenía dieciséis. O sea, tú apenas andabas queriendo salir. O sea, de hecho, a lo mejor apenas te andaba gustando lo que le gustaba a tu hermano. Así es. O sea, apenas te estaba despertando eso. Así es lo que digo, como un año, dos años antes, me empezó a gustar todo el rollo inconscientemente porque, pues, tú sabes, la bola que entre amigos, que a uno que le gustaba también la música, todo el show ahí, pues miraba a mi hermano lo que hacía y me fue gustando, me fue gustando y no creyendo que quiero ser como él, sino me empezó a gustar, a gustar, a gustar, porque ya me gustaba la música regional. Hasta que, pues, ya me decidí por esto, ¿no? Sí, mira, le digo a la gente para que sepan. Después vamos a hacer como un especial de gente que venga y hable anécdotas del Roger, como un homenaje. Se lo quiero hacer tanto al Roger como al Beto. ¡Oh, güey! Ahorita no me enfoco mucho en preguntarle al Eric sobre eso porque quiero más que nada... O sea, a mí personalmente me da gusto que ya se haya, ahora sí que descarado y que ya quiera tirar su proyecto a que todo mundo lo conozca. Más, aquí sí, aquí yo sí me presto a que más por la gente que seguía el Roger. ¿Por qué? Porque es bueno, ¿cuánta gente no quería que siguieran los plays de arranque? Así es. Entonces ahora escucharte a ti a lo mejor no es el mismo estilo, pero escucharte con una voz similar, pues, a la gente le va a dar gusto, güey. Así es. Y eso te hacía falta que la gente supiera, güey. Y eso es lo que queríamos lograr. O sea, que yo creara mi estilo y él después... Sí, o sea, ya ahorita no hay nadie que te diga, ¡eh, él se quiere colgar de su carnaval! No, güey. Porque ya tengo algo atrás que me puede, como si se va a respaldar, porque ya tengo mis... Ah, pues por eso es que yo no le pregunto cosas más personales. Después va a haber un especial de eso y lo hacemos. Claro, claro. Y a él mismo lo voy a invitar para que... Para que... Para que... Acá mi compa también para que cuenten todo lo que saben o las anécdotas que hayan vivido, las que se pueden contar, porque ya es lo que te digo que hay unas que no. Pero, pues te digo, así le hacemos. No, sí, cómo no. Y ahorita, pues, lo que quiero es que lo conozcan a él. Es un nuevo talento. Ya tienes aproximadamente, me dijiste, ¿cuánto con el proyecto? Ya vamos para tres años. Tres años. ¿Hace cuánto salió la primera rola? Ya bien... No me equivoco, fue en abril del dos mil veintiuno. Ok. Abril dos mil veintiuno. Diez seis de abril creo. ¿Ya sacaste un disco? No hemos sacado un disco todavía. ¿Y no tienes planeado sacar un disco? Sí. Si me has elaborado un EP, como dicen ahorita, de unas seis, siete rolas. Sí, de hecho, ahorita, próximamente, se vienen unos videos grabados con... No vamos a decir con qué, y con duetos y con personas de aquí de Tijuana. Y vamos a sacar también un EP adelante, también unas cinco o seis rolitas más románticas con baladas. Un género totalmente diferente a lo que estamos haciendo. Pero muy bueno. Puras canciones bien conocidas. Se van a sorprender todos con ese EP. ¿Vas a seguir sacando música, entonces, de los players de arranque? Sí, de hecho, se vienen dos videos más con los players de arranque, que quedan pendientes, y se vienen... Bueno, más del homenaje, quedan dos videos pendientes, para que lo esperen. Uno de ellos es Adueto. Es Adueto con Cuarto Poder y con mis compas de uno en un millón. A ver, Eric, ¿y ahorita qué es lo que andas haciendo? A ver, ¿qué se viene? Ahorita se vienen videos y se viene mucha música. Mucha música guardada, mucha música nueva y mucha música diferente. Vamos a sacar de todo tipo. Obviamente no vamos a estar sacando de que un día un trap, vamos a irnos por partes para ver qué le gusta a la gente, pero sin dejar nuestro mismo camino, nuestra misma línea que hemos empezado ya, si Dios quiere, ya tres años. Y pues para que estén bien pendientes, nos sigan apoyando, ahí para que nos sigan en las redes, a mí y a mis compañeros, porque el nombre de Bralis, pues podría ser yo, pero detrás de mí también hay un grupo y mi grupo, pues también hace que esto funcione. No nomás estoy yo solo. También está mi grupo de base, que también le agradezco a los viejos, porque pues hay que darle créditos también a ellos, ¿no? Oye, ¿y por qué no te pusiste el hermano del Saino, el legado del Saino, el de los players de arranque? No, muchos nombres salieron después, que el Junior, los players de arranque, que no, varios, varios, varios. O sea, ¿sí pensaste en algún hombre así? Sí, sí, claro que pensé, pero nunca, o sea, la verdad, sí lo pensé, pero yo sabía que no lo iba a ser de verdad. O sea, sí pensé, esos nombres, pero nunca dije, no, no lo voy a hacer. Por lo mismo que digo, quise hacer lo mío. ¿Y cómo lo hiciste con tus papás cuando dijiste ya, ¿sabes qué? Sí le voy a dar ya por aquí. Pues al principio sí fue un poco, un poco tardado, pero ya después pues se dio, se dio. Nos fuimos preparando, nos fuimos este, involucrando más del tema musical. Empecé a estudiar todo el show para poder entenderle bien y ya que, una vez que estaba listo, obviamente no fue como que me lancé, sino previamente antes de lanzarme. Como digo, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a empezar a componer, a sacar canciones, empecé a grabarme, empecé a ver cómo estaban las plataformas, todo el show y ya que, una vez que estuve ya más preparado, con más conocimiento, fue cuando ya me decidí y pues, pues me dieron permiso ahí. No, nomás diste vueltas, no dijiste qué hiciste, o sea, qué te dijo tu papá, tu mamá, qué te dijo, hey, no, te me calmas. Sí, al principio me dijeron no, o sea, es que las primeras veces, no, no, estás loco, no vas a cantar. Sí, yo me quedé, yo me quedé en que en los paris cantabas, pero no, pero no era de que, ah, este va a cantar, nunca se habló de eso. No, nunca, nunca, siempre fue, por siempre me gustó la música y todo y no me animaba hasta que, hasta que a raíz de los videos y que dimos que podíamos hacer algo que a la gente le iba a gustar, fue que nació eso de que, me quiero, quiero que la gente conozca que puedo cantar. O sea, cuando la gente, cuando yo dije, ok, algo estamos haciendo bien, o sea, algo por aquí está, está bueno, entonces hay que lanzarnos, hay que ver qué pasa, quiero que la gente me conozca, quiero que puedo hacer las cosas bien. Al principio, como te digo, me dijeron que no, no se podía, no se podía y dije, ni pedo, pues ni modo, me calmé. Ya después, pues sí grabamos, grabamos ahí escondidas, una, dos rolitas y ya después se las enseñé a mis papás y le dije, sabes qué, no me aguanté. Ya tengo esto. Ya tengo esto, ya están listas, este, la neta quiero que las escuchen ustedes primero y me den su punto de vista, todo el show y, y pues ya le dije, y pues este es el estilo que traigo yo, esto es lo que voy a hacer, este es mi grupo, quiero darle para adelante, quiero que me den su apoyo y para adelante. Pues tú sabes que ley es ley, ley es ley y pues se dio para adelante ya después conforme, le fuimos dando. Pero pues sí, sí grabamos unas canciones antes ahí de que nos dieran permiso a escondidas y ya se las mostré ya interminadas. No, me imagino que, eh, qué pasó con eso. No, y se daban cuenta porque pues poco a poco íbamos a hacer Juelito a la casa, de la nada, ya íbamos una vez por semana, luego dos por semana, luego tres por semana y ya llegaba con la guitarra, nos poníamos a componer y ya caray, ya estaban más raros, estaban más raros el asunto. Sí. Ya eran clases de guitarra, ya era más... Antes te hacían que cantaras y ahora ya cantando tú, pues imagínate. Pero sí, pues, pues ya hace mucho también hay que grabar una canción que nunca sacamos. Sí, mon. Ahí después la vamos a soltar para que la gente ahí la tenga todavía. ¿Cómo se llama? El gallo... El gallo fino. El gallo fino, sí, mon. La grabamos en el 2016. ¿Y está curada la rola? Está curada. Sí, mon. Esa tú la compusiste. Sí. Sí, no, tú se la hiciste. Sí, yo se la hice en mi carrera. Pues la debes de sacar. Esa la vamos a sacar a la mujer y después del homenaje la volvemos a grabar o la subimos original para que escuchen porque es mi voz y sí cambió una madre. Pero, pero sí se escucha, o sea... No, se escucha y pues está grabada con el Tony. El Tony le metió todo el norteño y está escucha bien... Instrumental se escucha bien duro. Sí, está perra, está perra. Todavía no me animaba pues era la primera que grababa un estudio y... ¿Esa la grabaste con mi carnal, no? Simón. Simón, sí. Con Pani. Sí, yo me creo que la quería sacar esa rola, pero nunca... No, me acuerdo que un día no sé si te pregunté a ti o a tu papá le voy a dar para arriba esa y me dijo no, espérate un poquito. A mí me dijiste ni jabato. Es que se me hace perra. A mí sí me gustó esa rola pues y sí me gustó el estilito como quedó pues. Sí, quedó perra. Es que sí, quedó muy plebes de arranque. Es que ahí quedó plebes de arranque y pues nomás era mi voz pues entonces se escuchaba igualito. ¿Y qué te dice el Samu, güey? O sea, cuando ya ahora que ya sabe que traes tu proyecto no te dice nada, ¿no? Pues fíjate que no he tenido mucha chance de platicar con los viejos hasta el día que grabamos los videos y pues nada, eran los viejos contentos igual de volver a juntarlos todos ahí entre ellos pues charras que se acordaron anécdotas y te acuerdas y es nomás escuchando ahí de lo que andaban contando pero pues nada, igual este, diciendo los éxitos. Ese cuadro que agarraste ahí es el cuadro de la última tocada, güey. Sí, el de la malquería. La malquería. Era el Giovanni, el Iván y el Samu. El Samu. ¿Quién más está...? Sí, de hecho están ellos nomás que hay en el video que subimos que me editaron que sale la parte que está cantando mi hermano. No sé si fue esa última vez que tocaron que sale el Giovanni, sale el Iván, sale el Samu, pero sale el Roberto. Ah, ok. No sale el Tony tocando. No, en la malquería no estaba el Tony, güey. O sea, sí, salía con un saco mi granada. ¿Has hecho presentaciones también o no? Sí, nos hemos presentado como en tres eventos. Estuvimos en el Casa Badó y estuvimos en el Black Box en grande y en eventos chicos hemos estado como en dos, tres tardeadas que han hecho así, por decir tardeadas, en bares que nos hemos presentado hasta ahí. Y cuando has tocado te piden rolitas acá la gente de volada te ubica. Es que tu timbre de voz, rápido van a saber que eres hermano del Roger, güey. Sí, me ha pasado. Estamos cantando de volada, me piden de volada. De hecho, uno de los morros que me hacen el paro, un saludo para el Jorjito, ese me dijo, güey, que ibas a estar en el Black Box, creo. Sí, mon. Me dijo, hay que caerle, hay que caerle, vamos a pedirle puras del Roger que no sé qué. Le digo, güey, tú no sabes si a lo mejor traes su cuadro ya armado de puras rolas de él y tú vas a llegar de cagazón. Y después, mira un video donde estabas cantando ¿Cómo te fue ahí, güey? ¿Cómo la gente cómo te recibe? No, nos recibieron muy bien. La verdad, pues fue nuestro debut, ahora sí que nos quisimos aventar en ese escenario, en el Black Box. Fue bastante gente. Estuvimos algo nerviosos. No habíamos estado tan acostumbrados a estar en un escenario. Vaya, porque no tocamos nosotros en privadas. Entonces, nos danzamos y el público estuvo muy bueno, se puso muy bueno. Cantaron las canciones cuando nosotros pensamos que no le hacían a cantar y no, la gente se prendió y agarramos la pedita bien a gusto y estuvo muy bueno. ¿Quién es tu ídolo, en quién te inspiras tú? Lo que andas haciendo tiene que tener un porqué, güey. Pues bueno, la razón principal es más que nada mi hermano, ¿no? Siempre me gustó su estilo y siempre me gustó como, de hecho tú lo comentaste en un podcast, me gusta cómo era su esencia, pues de él, no tanto como cantaba, sino cómo él se... La energía. La energía y cómo él se desenvolvió en el escenario. Mucha gente eso no lo tiene, yo no lo tengo. Yo hasta la fecha, de hecho cuando canto... ¿Te pones nervioso o no qué? No pongo tan nervioso, pongo las letras y todo porque siento que me voy a equivocar y ni las leo, más estoy con los ojos cerrados de tan engranado que estoy cantando, de que me voy cantando, me voy, me voy, ni volteo ahora al público y yo digo, eso me encantaba, pues de que veo los videos y veo cómo él se desenvolvía y cómo atrapaba a la gente pues con ese carisma, cómo se movía, y eso es parte también del show que tú le das a la gente. Si estás cantando nomás, pues no te atraes, no te atraes. Yo pues como te he comentado, o sea, yo no fui su mejor amigo, pero fuimos muy buenos compras, hicimos una muy buena amistad y más que nada, pues éramos business, negocios, pero sin embargo sí me tocaron momentos bien chingones con él, que yo recuerdo, te lo juro que no porque estés tú, pero he soñado momentos con el Roger, el Roger de acá, él cantando, haciendo acá sus aracles, le decía yo, haciendo sus aracles y lo he soñado varias veces acá, ahí le va compa Andy y cosas así, o en otras situaciones acá con morras y todo el pedo, en el party me ha tocado así que, por ejemplo, hace un tiempo me acuerdo que me despertó mi morra y me dice, ¿qué? ¿qué estabas soñando? ¿por qué estabas tan alegre? Y le digo, y la neta estaba con el pinche Roger tirando party machine en el sueño, pero pues son anécdotas pues que pasan, güey. Claro, claro. Entonces a ti, en las composiciones, por ejemplo, sí te dejó marcado mucho las composiciones también que hacía tu carnal. Sí, claro. Esa es tu escuela, pues. Sí, es mi escuela, para componer, sí es mi escuela. Ok. ¿Tienes alguna rola, güey, de las que has hecho que sea tu favorita? Sí, yo creo que de mi favorita, de hecho es la que va a salir apenas, va a estar por salir, todavía no tiene nombre, todavía no tiene nombre, está por salir. A ver, ok, está bien, ya dijiste, está por salir. ¿Cuántas rolas llevas? Es tu música, güey, a ver, dime los nombres de las rolas que llevas. Ok, llegamos, no soy un santo, llegamos el refuego, llegamos dulce con hielo, llegamos, llega la noche, fue, adicto, bravo por naturaleza, la barba larga, la camisada tatuada, me están falando por ahí, bares, este, fue adicto, faltan más románticas, ¿cuántas son más o menos? Sí, yo hay como unas 15, son como unas 14, 15. Ok, y corridos, ¿cuántos son? Corridos, está, no soy un santo, está el refuego, bravo por naturaleza, llega la noche, la barba larga, el player, el loco, la camisada tatuada, a ver, como unos 9 corridos, unos 9 corridos, unas 5 románticas, más o menos, todas son composiciones tuyas, y de Joelito, algunas, algunas son 100% de Joel, y algunas son 100% mías, y las demás son, dentro de los dos, coautoría, casi siempre, casi siempre, mi compadre Joel, es el que saca la tonada, y me habla, y me dice, hijito, tengo aquí una tonada, que es para usted, meta la letra, y pum, le dejo caer la letra, la pluma, o él me manda ya un avance, y yo la termino, o yo le mando un avance, y él la termina, siempre es, entre los dos, siempre es, y hay canciones, y hay canciones que también, yo he hecho solas, y él también solo, y no tienes tú, por ejemplo, algún artista, otro artista, que te influya en tu música, o sea, no te gusta, peso pluma, junior h, sí, sí, claro, claro, me gusta todo eso que está sonando, lo escucho y todo, pero así como para influir tanto en escribir, y en crear mi género, no, no es por ahí, no es por ahí, para escribir un poco, tal vez el, el diferente nivel, yo creo, me gusta el tipo de correos que hace, me gusta como compone, ese tipo de música, tú llegaste ahí, es que estabas morro, tú no llegaste a ir a tocaras con tu carnal, veanme, no, nunca saliste a tocaras, ok, tú no, tú no manejas, me decías, tú no manejas tocadas privadas, no, tampoco, ok, ya hiciste varias presentaciones, tienes alguna fecha, ya agendada, vas a presentarte en algún lugar, por el momento no tenemos una fecha, este, aproximada, pero si tenemos planes de que este año sean presentaciones, vamos a hacer unas, unas dos, tres presentaciones en grande, con otros, con otros grupos, no lo más que se yo, para lanzarnos ahí unos eventitos buenos, para que la gente también pudiera disfrutar la música en vivo, y mire que no lo más, sacamos en plataformas, Simón, quiero, a ver, güey, cuál, cuál es la rola que más, que más te ha sonado en YouTube ahorita, de las que mencionaste, los corridos, ¿corridos míos? Simón, la que más nos ha sonado, yo creo que es la, no soy un santo, tal vez, ojo por el tiempo, pero, ahorita la que pegó duro, fue la de la de Dulce con hielo, ¿es romántica o qué? Es un corredito, ok, la Dulce con hielo, yo creo que es mi favorita, esa como va, güey, a ver, aviéntate un versito, dice algo así, dulce con hielo, y un jarabe, palatos, que ahora tengo, y un polvo de fresita, la mirada perdida, las princesitas, la mirada siempre bien consentidas, algo por ahí, para que lo vayan a checar, que no, pues, sin duda, está muy original el estilo, a ver, otra cosa que te quería pedir, a ver, aviéntate un versito, de una rola de tu carnal, la que más te pidan, que cantes, la que ya te tiene harto, de que la cantes, aviéntate un versito, quiero que la gente escuche, ese timbrecito, pues la que más los piden, la doña Juana, a ver, un versito, un pedacito, no, tan acá, no bajamos de acá arriba, si no chequen el mapa, le canto a la Baja Norte, donde comienza la patria, y es la casa de una tía, donde radica la maña, ahí quedó, ya tienes bien, bien establecidos tus redes sociales, ya tienes, donde te puedan seguir, donde te puedan encontrar, por el momento, en Instagram y TikTok, estoy como Ebralis, Ebralis, ahí estoy en TikTok, es Ebralis sin punto, en Instagram, si es Ebralis, y en TikTok, es E-Bralis, E-Bralis, para que lo chequen, para que lo busquen, ahí lo encuentran, y pues en YouTube, yo tengo unas rolas en mi canal, tú tienes tu canal, tengo mi canal, como Ebralis, así es, en YouTube, y en plataformas digitales, como Apple Music, Spotify, Deezer, los demás, también estamos como Ebralis, ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos alrededor de unos 14, 15 sencillos, ahí está, para que lo busquen ahí, también tenemos videos oficiales, también en YouTube, ahí tenemos como unos 4, también para que lo chequen, estamos dándole con todo, se las pega también, ellos lo han dado correteando, creo que hasta te dije, te he regalado unos videos, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, andamos guardados, sí, sí, está bien, yo te entiendo, no te preocupes, pero sí debes darle, o sea, haz algo ya, o sea, si ya diste el paso, ya dijiste, sí voy a cantar, que no te pare nadie, sí, ahora sí, vamos a darle con todo, venimos con toda la fe, y pues ahora sí que, con todas las ganas, con todas las ganas, ok, ya llevamos un buen ratito, te voy a hacer, te voy a hacer unas preguntas, acá medio, tenebrosas, a ver, échale, échale, eh, Bralis, ¿cómo te gusta que te digan, Eric? como sea, Eric, Bralis, tú no tienes un apodo, como tu carnal, Zayno, no, fíjate que todavía no me ha puesto, de hecho me decían, Bralis en la escuela, por eso me puse también un Bralis, ok, ok, a ver, había en, en Facebook, era donde la Mireve, una foto muy famosa ahí, que mucha gente la compartió, me acuerdo, de donde está tu papá, güey, con el Roger en una moto, güey, a ver, ¿qué me puedes contar de eso? No, pues las motos, ahora sí que, fuera de la música, nosotros, nuestra pasión siempre fue las motos, desde chicos, por eso hay una canción de mi hermano, que se llama La camisa tatuada, la pasión por las motos, se la sacó la misma línea también, así es, la pasión siempre por nosotros, las motos, las motos, aparte de la música, siempre desde los cuatro años, mi papá nos subió a las motos, y empezamos a correr varias carreras, este, mi hermano corrió bastante, bastante tiempo, era muy, muy bueno para la moto, era muy bravo para la pinche moto, el cabrón. Pero corría, o sea, ya carrera oficial, profesional. Pues sí, nunca corrió como tarona baja, pero sí corrió, este, Grand Prix, corrió veredas, corrió series, este, desde chiquito corrió varias series, y ganó, tenemos ahí varios trofeos de él. ¿Y tú también corrías? Sí, también desde los cuatro años, desde los cuatro años, este, no sé, los picadas, su papá. Sí, nada más que, pues él me llevaba más, él más, pues me llevaba seis años, él tenía una moto más grande, yo siempre traía una moto más chica, pues nunca, hasta allá después, de hecho, corrimos juntos, una y otra, corrimos juntos, este, como un año antes de que fallecieran, nos metimos de equipo, yo, yo siempre tuve las ganas de correr con él, decía, quiero correr contigo, vamos a correr juntos, va pues, y hasta que un día lo animé, sin entrenar, sin nada, creo que hasta un día antes, el güey, pues mi papá dijo, este cabrón, a ver si no se levanta, y pues total, fuimos a la carrera, y nos quedamos en un segundo, quedamos en un segundo lugar, nos fue bien, ahí tengo el trofeo, este, y me cuento mi papá, que cuando yo me metí a la pista, mi hermano se ponía bien nervioso, y le decía, mi papá, no, es que el dirigir no la va a hacer, porque está bien difícil la pista, que no sé qué, pero mi papá, mi hermano tenía mucho tiempo, que no me miraba a mí andar en moto, pues yo ya había subido de nivel bastante tiempo, ya le estaba metiendo bien duro a la moto, a la moto, a la moto, entonces ya me picaba con él, ya me le iba, ya no me alcanzaba a veces, y se enojaba bien cabrón, a veces nos picaban, me clava y me metía a la moto, el güey, el güey, pero no, si la moto para nosotros, hasta la fecha, 100% ir por mi papá. Pero eso, o sea, eso le gusta a tu papá, a mi papá, él se los inculcó, sí, de morrito, eso está chingón, la neta, yo si llegara a tener hijos, haría lo mismo, porque imagínate, todo lo que implica, desde que cargas la moto, desde que planeas dónde vas a ir, el equipo, ya cuando llegas allá, dónde vas a quedarte, qué vas a hacer, bajas la moto, planear, dónde, por ejemplo, tienen que, se puede decir como ensayar, con la moto, entrenar, pues, para tener un buen desempeño, güey, todo eso es como una, es un proceso, se puede catalogar como una cultura, que el padre le está educando a sus hijos, y está bien perro, está bien chingón, nosotros siempre agradecido con mi papá, porque nos haya inculcado eso, le mando un saludo al jefe, sí, saludo, este, porque ese deporte, puta, no nos, es parte de nosotros, es algo que ya no podemos dejar de hacerlo, o sea, nosotros tenemos, y hay una cosa, güey, que a lo mejor mucha raza no sabe, pero el rollo ya viene atrabancado, güey, sí, y tú, güey, tú eres más calmado, pero sí lo tienes, y siento yo, que eso te lo hace perder el miedo, a lo mejor en la moto, trabancarte y la velocidad y todo eso, te vuelve como, te forja como un carácter diferente, güey, sí, claro, y se les nota así como, sí, sí, y así era el rollo también, me acuerdo, güey, ¿crees que tenga que ver con la moto? Sí, sí, la adrenalina, la adrenalina totalmente, totalmente, mi hermano era muy bravo para la moto, o sea, él en los arranques y todo, no, era súper bravo, o sea, no es malagueña, pero él era bravo para andar en la moto, pues, agresivo, mucha gente es más técnica como yo, yo soy más técnico, más así, y él no, ¿verdad? Vamos con todo. No, pues, está buena esa anécdota, ¿qué otras anécdotas tienes ahí con el Roger? No, pues, hay muchísimas, muchísimas, este, tres, este, ¿qué te puedo contar? Una de las últimas veces nos agarramos a madrazos, ven que cagaron ahí en la cocina, un primo ahí le mandó saludos al viejo, él ya sabe quién es, nos tuvo que calmar ahí, mi hermano andaba correteando también, yo estaba más, bueno, unos 14 años yo creo, y en eso entonces estaba en el americano, y me echaba carri de que, ay, sí, andas bien madido, que no sé qué, y la chingada según tú, y en eso es que nos empezamos a agarrar, tú sabes de que madrazos de hermanos, pues normal, tranqui, pero yo me estaba riendo bien cabrón, porque pues no me estaba doliendo, y es que como que se empezó a arder, a calentar, a calentar, hasta que de la nada, que me suelto un putazo, en la cara, y yo, este güey, qué pedo, y nos empezamos a agarrar ahí, y ya mi mamá, mi mamá se metió, se metió mi primo y todo, y ya nos calmamos, y luego me dice, vas a ver al rato cabrón, cuando estés solo, que no estés mi mamá, te vas a partir tu madre, y se va, y se va a ir enojado, y dije, puta, ya valí madre, y dije, me va a hacer aquí, me va a pegar una putiza, y dicho y hecho, bueno, no pasó así, me quedó solo en la casa, y que va llegando en el carro, escucho que yo dije, valió madre, este pedo, ni pedo, dije, lo voy a atorar, lo vamos para afuera, y ya cuando llego, el cabrón, ya sabe, llega y me abraza, y me da un beso, te quiero mucho, hermano, pero india, estás esperando, nomás el putazo, y no, pero, puros de esas, puros de esas, ya te sabrás, que chingón, de hermanos, sí, está bien, ¿tienes pareja? Tengo pareja, sí, y qué onda, con tu carnal, güey, con las morras, no, no tienes ninguna anécdota ahí, sí, oye, te voy a decir una cosa, no, es que lo voy a quemar, nunca te quiso chapulinar alguna de un novia, no, no, porque estaba bien bravo, el pinche Roger, pero nada, no, nada de eso, nada de eso, pero si hubo área, no me acuerdo dónde fue, que un día, llegamos con un camarada, y pinche Roger bien bravo, tirándole el rollo a la morra de mi compa, pero ¿sabes qué era lo más acá, que la morra le hacían jalo, y la morra le seguían, ahí está el detalle, sí, pero sí, tenía un chingo de suerte con las morras el Roger, no, sí, hasta se me hace extraño, como le decía a tu mamá, se me hace extraño que no haya por ahí un Rogercillo, porque, tenemos ilusiones, no creas, soy capaz de armar, somos regados, por ahí, se me hace raro, porque sí, no, pues que también había entrucho, a lo mejor nunca, sí, nunca se le durmió en ese aspecto, sí, no, pero sí, hay, hay bares ahí por ahí, anécdotas, fíjate, yo, yo, yo tengo una anécdota con el Roger, ahí en tu, en tu casa, da cuenta que yo nunca iba para allá, raro la vez que iba yo para su casa, y un día me dice el Roger, ay, vea, hazme el paro, hazme raíte, que no sé qué, yo traía un, un, una pinche, un carro, un atajo de esas, como, de sicario mal pagado, de esas grandotas, y yo le decía, wey, yo no quiero ir para allá, pero no sé cómo usted, que no sé qué, total que un día me animé, wey, y en cuanto lo dejé, ya es que está así de bajadita, en cuanto lo dejé, me paran allá afuera, y, y hace cuenta que yo dije, no, pues el Roger va a salir, a ver qué onda, no salió, y a los días me dice, ¿cómo dijo? ¿Qué pedo pareja? Te tumbaron una feria, que no sé qué, nomás te feriaron, que no sé qué, si me quemé toda la acción, que no sé qué, y no salió, pues hubiera salido de pérdida, para decir que ahí vivía, o algo así, y era ahí, pero me acuerdo que, me acuerdo que yo no quería, y yo le decía, no, yo no quiero ir, la neta, porque no sé cómo usted, y me acuerdo que en cuanto fui, me pararon, a ver, tuta, pero pues, hay cositas que pasan, así es, a ver, a ver, y vamos a empezar, te voy a hacer unas, te voy a hacer unas preguntas, un poquito más serias, si tú, tuvieras chance, la oportunidad, de decirle algo a tu carnal, ¿qué le dirías? Buena pregunta, primeramente, que lo extraño, a huevo, que lo extraño, que estoy muy orgulloso de él, que estoy muy orgulloso de él, porque cumplió su meta, que su meta principal, fue siempre dejar huella aquí, siempre nos decía, a nosotros, voy a dejar huella, voy a dejar huella, y vaya que lo logró, lo sigue haciendo hasta la fecha, es un legado que, va más ya de nueve años, y hasta la fecha, si no es que ahorita, todavía más, la gente todavía los tiene, entonces, pues nada, solamente que estoy, súper me orgulloso, de lo que lograste, y, soy tu fan número uno, cabrón, soy tu pinche fan número uno, y siempre voy a estar orgulloso, hasta el día, que esté viejito, si, de nuevo, que chingón, oye, la neta, que pienses así, a ver, otra cosa, a ver, si, si pudieras, regresar media hora, al pasado, tú ya sabes lo que va a pasar, pero, a quien vayas a ir, o con quien vayas a ir, no sabe, qué harías, con quién irías, o con quién pasarías, esa media hora, en el pasado, es, guacha, es que siempre pregunto, güey, si te quedara media hora de vida, pero, ahora quiero hacerlo así, si tú te pudieras ir, media hora al pasado, qué harías, media hora al pasado, qué harías, Simón, si pudiera, juntar a bajaría, a mis abuelas, a mis dos abuelas, sí, sí, la verdad, sí, fueron también, un pilar muy fuerte, en la familia, y, mis abuelas, estaban de, con mi hermano, otro, otro nivel, entonces, este, yo creo que con mis abuelas, me gustaría, poder convivir con ellas, y, y que, sé que lo están viendo, pero que estuvieran, que me escucharan, así que en vivo, de lo que estoy haciendo, porque ella, ella sí que no nos alcanzó, escuchar nada, y que, ¿crees que te apoyarían, en lo que no estás haciendo? ¿O te dirían, no, cálmese? Por parte de mi mamá, sí, pero por parte de mi papá, yo creo que no, no, porque, ella sí, yo creo que no, bueno, miren, los que llegaron hasta aquí, que chingón, la neta, gracias, como les dije a un principio, yo lo que busco, con este podcast, es, dar a conocer, a Lerick, pues en su, en su nuevo proyecto, ya lo que salga, de aquí después, ya, ya ahora sí, ya depende de él, la música que él traiga, si les gusta, lo que él está haciendo, y pues, contarles una que otra anécdota, también, de lo que él ha vivido, de lo que vivió, también con su carnal, como les dije, después hacemos un especial, donde también lo voy a invitar a él, y ahí hablamos, específicamente puras, de las pichis diabluras, que decía el Roger, ahí hicimos a contar todo, ahora sí, y ahorita lo que quería, pues era que, que conozcan este, más que nada, que lo conozcan, porque yo, yo estaba esperando, yo estaba esperando esta oportunidad, de que él dijera, ya, yo ya quiero que la gente sepa, que yo soy el hermano del Roger, y darle, o sea, yo, desde la vez que te dije, te grabo unos videos, yo mi intención era esa, o sea, ya este, hay que mostrarlo a la gente, que sepan que este, ya anda haciendo música, y más que nada, también, no, no, no más porque estás aquí, te lo digo, pero, porque me gustó lo que estabas haciendo, desde la, creo que es de la segunda rola, que me mandaste, yo, está curada, Simón, está curada lo que está haciendo, pues, y sé que ahorita, en estos tiempos, es más moderno lo que tú haces, si le va a gustar a la raza, pues, esperemos que sí sea, nada más, te hace falta un poquito de proyección, pues, y meterle producción, o sea, ya lo estás haciendo, ya sacaste esos videos, pero hacerlo ya más comprometido, sí, sí, ya vamos a estar más constante, ahora sí ya, y yo sé que, a lo mejor, no tengo mucha gente que me siga, pero sé que hay unos cuantos, que van a voltear a verte, y ahora sí, a decir, a la verdad, este, y en cuanto te escuchen, van a saber ese timbre de voces, y inconfundible, entonces, pues, ojalá, yo, te deseo que te vaya muy bien, con lo que andas haciendo, y, pues, ya sabes, las mejores vibras, que te vaya muy bien, y lo que ocupes, lo que, lo que necesites, cuenta conmigo, yo, ya sabes que yo te apoyo, a ver, muchas gracias, muchas gracias, ya sabes que este lado también es igual, no, pues, chingón, ya sabes que agradecidos, con esto terminamos este podcast, espero les haya gustado, gracias a ti Erick, que te dejaste venir al podcast, que te diste el tiempo, echarte la vuelta, andaba, andaba, lo andaba batallando, el viejo se cotiza, tardamos un poquito, porque, hasta que si yo, no, que andabas haciendo, a ver, no, de hecho, este, ya este, estoy por terminar mi carrera, ya estoy unos, unos dos meses ya de acabarlo, ingeniero industrial, vamos a seguir ingeniero industrial, entonces, estaba en mi residencia, estaba en el trabajo, terminando algunos créditos, la gente, ya saben, el servicio social y créditos, un pinche pedote, entonces, estaba arreglando todo el rollo, pero, ya si Dios quiere, ya en unos meses, ya por fin vamos a ser ingenieros, a ver, a ver, no es cierto, todavía no termino el podcast, entonces, ahorita tú, estás trabajando, en lo que estudiaste, así es, estás haciendo como tus prácticas, pues se puede decir, así es, qué es, qué es lo que haces ahí, cómo te desempeñas, cuál es tu jale, nosotros ahorita estamos, vendemos frutas y verduras, ok, movemos frutas y verduras, y pues yo estoy encargado de los procesos, de llegada, descargas, carga y descarga, veo por los operadores, seguridad y higiene, y eso es lo que hace tu profesión, así es, sí, pues el ingeniero industrial, básicamente es optimizar el tiempo, con los recursos que uno tiene, y ver por los operadores, por su eficiencia, que no vayan a tener una prolongada, una enfermedad, un accidente, que todos los departamentos cumplan siempre con su función, entonces hay que estar pendientes. Ok, es como el checar, perdón que yo estoy muy wey para eso, pero, o sea, es como checar que el proceso sea tal cual debe ser. Así es, o sea, existe un proceso, por decir, de crear la botella de un agua, entonces tú tienes que verificar desde el punto que sale, que se hace la primera etapa hasta el punto final, que es la llegada del cliente, tienes que fijarte que todos los, cada proceso se cumpla con los lineamientos que se tiene que cumplir, con el equipo que se tiene que cumplir, con los recursos que tiene que cumplir, y si tú puedes crear una mejora de ahorrar tiempo, ahorrarte recursos, ahorrar dinero, pues es lo que hace el funcionamiento, Generártelas para ver qué puede ser para mejorar eso, es lo que hacemos. Y de seguro metes algo más barato aquí, acá, para que salga más acá, digo, ah, no es cierto. Donde estaba trabajando antes, sí estaba más metido en mi carrera, pero ahorita ya estoy en otra empresa, y estoy más pegado a las frutas y verduras, pero también meto ahí parte de ingeniería. Eso es de perecederos y no perecederos. Sí, no perecederos, así le he estado metiendo para ya ver qué sale. Está bien, pero pues la música, ¿no? Ok, a eso iba con diciendo que no se acaba todavía el podcast. Guacha, ¿la música es tu hobby entonces? ¿O sí te piensas dedicar de lleno? No, sí me pienso dedicar de lleno. Yo estaba ahorita atorado un poco por temas de la escuela, porque tuve ahí unos pendientes en cuanto a créditos, y unos documentos que me faltaban, por falta de tiempo que todos dejamos al último como siempre, se me complicó el tiempo, entonces eso me atoró, hizo que frenara casi medio año de la música. Entonces, por aquí soy yo, tardamos, pero ahorita ya estamos enfocados, y ya vamos de lleno ahora sí con toda la música, ya estamos a unos meses ya para darle con todo. Pues ya oyeron, ya oyeron para los, la musicada también que está escuchando, que está mirando el podcast, ahí para que le echen el cablazo y para que hagan algo. Así es, sí, con gusto, con el mensaje. Yo por mi parte le voy a dar todo el apoyo que, que también que él se deje, ¿verdad? Cómo no, cómo no. Pero ya saben, entonces, el que quiera ahí le puede hablar y a ver qué hacemos y hay que producir, hay que generar también, hay que estar en movimiento. Sí. Podemos quedarnos estancados porque pasa el tiempo y. Se nos va, se nos va, se nos va. En el caso que llegamos luego, ah, yo quería hacer eso, ¿no? Hay que darle, hay que darle para adelante. Ahora sí, ya con esto ya nos despedimos, ya llevamos mucho bla, bla, bla. Si les gustó, pues ahí ya saben, coméntenos si quieren, lo vuelvo a invitar. Por mí no hay pedo y. Así nomás, como no, ya nos tenemos aquí también a los músicos, pacharos unas. Simón, ándale, porque te traes al Joelito. Al compa Joelito, compa allí, compa Lacho, les mando un saludo a los viejos. El Joel era del grupo Séptima Escala, como lo dijo él, y no mencioné eso yo, pero yo soy testigo de que ese grupo era súper fan del Roger. Sí. De hecho, el, el, ¿cómo se llama el cantante? El Gustavo. Compa Bus. Acaba de sacar una rola, güey, donde sacó un cover, yo lo subí ahí al canal, la del bordo. La del bordo. oye, también sacó la de Doña Juana, el viejo, la mamá, saludones, el viejo, de hecho, de hecho, de hecho, pues, ni moque miren que no, o sea, todavía a estas fechas está sacando esas rolas, porque ellos eran fan del Roger Machín. Yo me acuerdo que ese grupo siempre fue muy fan del, del Roger. Sí, 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 hasta la fecha, hasta la fecha. No, agradecido, agradecido con toda la gente que sigue reproduciendo las canciones de los Pes de Arranque, siguen reproduciéndolas, a todos nos da mucho, mucho gusto, en serio, de corazón se los decimos, que nunca pare de sonar la bocina de los Pes de Arranque. Hasta arriba, carnal. Chingón, con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Uh. Sí. Puro me ha buscado, viejo. Puro me ha buscado, llámese. Qué júpa. Ya, qué júpa. Ev